¿Por qué te gustó este tema de los trasplantes? ¿Qué es lo que llamó tu atención? Algo a título muy personal, pues la medicina siempre me gustó, siempre me interesó mucho el ayudar a alguien, pero bueno, todo eran medicamentos y el diseño de medicinas, me interesó mucho el área de la cirugía, pero el simple hecho de pensar de la interacción entre dos personas, o sea que yo, como muchas veces diciendo, ¿qué te puedo dar, qué te puedo dar yo, algo que sea mío para ayudarte? Son los riñones, o es un órgano donde yo puedo donarle a alguien que lo necesita en vida, por ejemplo, se puede donar un riñón, entonces el simple hecho de que yo pueda donar esa parte de ser partícipe o de ser el que entrega ese regalo de vida de una persona que lo quiere dar a otra que lo necesita. El simple hecho de participar en ese proceso, eso me alegraba mucho. Por ejemplo, en un tiempo quise ser cirujano plástico, me dice, bueno, voy a ser cirujano plástico, está muy padre, pero hay mucha, vaya, no tiene el componente emocional que tiene poder regresar la vida a alguien, ¿no? Porque la verdad es que es la diferencia que hay en otras plantas a más personales, es increíble. Sobre todo en los niños, que ves a niñitos enfermitos de 7, 8 años que están súper chiquitos, parecen de 5, los trasplantas y al año los ves, bueno, no los reconoces, ¿no? Todo lo que tenían atrasado de crecimiento se van para arriba. Entonces, el ser parte de ese tema de, de, esta ideación del trasplante viene desde la mitología griega, ¿no? Cuando empezaron con las quimeas, que es un animal que tiene la cabeza de, de, de león y de tigre y de dragón y demás. Entonces, ahí empezaba con la interacción de seres humanos, de seres vivos diferentes, ¿no? Y me, me interesó mucho ese tema, lo empezamos, lo empezamos a leer y, y me interesó ser parte de, de ese proceso, ¿no? Entonces, ya estando en neurología, pues ahí está, el programa de trasplante, de hecho, el Centro Médico de Occidente de Guadalajara, que es donde me formé, es el hospital que hace más trasplantes renales en el país. Entonces, bueno, estando tan empapado ahí, vi que estaba la oportunidad, pues me dediqué a, a esto, ¿no? ¡Gracias!